Porque esta es una canción, también que no la he mencionado, una canción producida por Puto Chino Maricón. Mil gracias, Cheta, que está en Taiwán ahora mismo. ¿Qué decir? Esta obra audiovisual, yo que hice comunicación, audiovisual también, obviamente, y que dentro de mí llevo a esta directora, me encanta mandar, soy muy dictadora, la verdad, esta productora, me encanta hacer lo que me dé la gana, y esta protagonista, porque pues he visto muchas novelas latinas, es una forma de canalizar todas las energías y todos mis deseos, de ser cada vez más travesti, el elenco eran todos hombres trans, maricones, una transformista de hace mil años, me gustaría poder hablar mucho más de esto, pero no tenemos tanto tiempo y creo que a veces no hay que explicar tanto las cosas, simplemente hay que dejarlas ser, porque como dijo Giuseppe Campuzano, la gran travesti del Perú, toda peronidad es travestismo, y ser travesti no es pasar de ser un hombre a ser una mujer, ser travesti es pasar de la realidad al mito. Dale, travesti del Perú, ahora si quiera que todos la cantemos, que nos vemos. No me pongas mucho humo, por favor, que me vaya. ¡Suscríbete al canal! No me pongas mucho, sincera. No me pongas mucho, sincera. la historia, la falsificación No, 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 no quiero No, no, no quiero Y no quiero escuchar Entiéndeme una vez Este es mi fantasía Soy igual que tú Sin la ciudadanía El macho me ha gustado Dime qué hagas ahora Me hafréntate a mí Dámelo ahora Dime qué hagas ahora Tienes el poder Por todos los detrás En la que soy de la mano En la que soy de la mano Con visualidad No me lo olvido No sé que puedes Te lo permito Vámonos Trabes, tiendeme Trabes, tiendeme Que yo soy como tú Trabes, tiendeme Trabes, tiendeme Tienes que como tú La bestia del perro La bestia del perro La bestia del perro La bestia del perro Tienes que como tú La cariúr me revive y quiere perrear Perrear La trampa del barrio quiere vivir en paz En paz El mariposa es más bello Dale amor, amor Ellas son recias, ellas son de raza Estuvo reñada a la guerra Ellas son recias, ellas son de raza Ellas son recias, ellas son de raza Ellas son recias, ellas son de raza La bestia del perro Tienes que como tú La bestia del perro La bestia del perro Oh, 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 oh La bestia del perro Oh, oh, oh La bestia del perro Bueno, la bestia del perro La bestia del perro Quiero ser como tú Perú 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 Y la de América Que vive Perú Gracias a ti Que nos ama A tu amor La bestia del perro Perú Mueve tu culo Mueve tu culo Y muéselo juntos La bestia del perro La bestia del perro Quiero ser como yo Que sigan para la Canely Vamos querida Que sigan para Mar Coyote Vamos, vamos, vamos Que no nos da la vida Este es un anillo El canillo que se me ha salido No sé si quieres decir algo Es que yo creo que ya Es que hemos hecho demasiadas cosas Con el cuerpo Con el lip sync Con la performance Con la actuación Con la voz Y lo que representamos Gracias por Dame la mano, perrín Gracias Les Gay Cinemat Por un año más Contar con nosotros Veremos a ver qué tal el año que viene A ver si esto ha gustado o no Y no olviden seguirnos